Vamos en este ejercicio a ver cómo demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Nos damos esta expresión, demostrar que esta fracción secante de x más tangente de x dividido por secante de x menos coseno de x más tangente de x, esa división toda es igual a la cosecante de x. Recordamos que en una identidad trigonométrica aparecen miembro izquierdo y miembro derecho y vamos a escoger el lado o el miembro que aparezca más complicado para reducirlo a más simple. O sea, es más fácil tomar toda esta expresión complicada e irla reduciendo a llegar a la cosecante de x. Se puede trabajar con la cosecante y llegar a la expresión, pero de aquí para allá habría que hacer artificios, hacer otros movimientos más complicados para llegar a esa expresión. O sea, siempre es más conveniente ir de lo más complicado a lo más fácil. Entonces, vamos a tomar lo que está a la izquierda y tratar de probar que es igual a la cosecante de x. Para efectuar esta expresión, vamos a recordar aquí algunas notas de las identidades trigonométricas. Recordamos que la secante de x es 1 sobre coseno de x. La tangente se puede definir como la división, el cociente de seno y coseno. La identidad trigonométrica es fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado a la 1. Donde aquí se desprenden algunos despejes, el seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado o el coseno cuadrado es 1 menos 1 cuadrado. Ya hay identidades que ustedes conocen. Y que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Entonces, vamos a utilizar estas identidades trigonométricas y algo de álgebra, de aritmética, factor común, suma de fracciones, etc. Para poder efectuar esa operación. Como la expresión que aparece a la izquierda es la que vamos a trabajar y es una fracción, vamos a trabajar primeramente numerador y denominador y al final dividirlo. O sea, numerador, que sería la expresión que aparece aquí. La secante más la tangente. Vamos a trabajarla del lado de acá. Y escribir su resultado. O sea, en nuestro numerador tenemos secante de x más tangente de x. Esa expresión se puede llevar a seno de coseno. Ya que repetimos la secante no es más que 1 sobre coseno. O sea, trabajamos la secante como 1 sobre coseno de x más y la tangente por su identidad en funciones trigonométricas que es seno de x sobre coseno de x. Se nos ha quedado una suma de dos fracciones que tienen igual denominador y las dos tienen coseno de x. Por lo tanto, es fácil en este sentido sumar las dos. Recordamos que si sumamos dos fracciones de igual denominador, mantengo el denominador y lo que hago es sumar los numeradores. Y obtendríamos esta expresión. Esa es la expresión más simplificada que podemos lograr del numerador. Secante de x más tangente de x se puede llevar a función seno de coseno como 1 más seno de x dividido por el coseno de x. Vamos entonces al denominador. Tenemos aquí secante de x menos coseno de x más tangente de x. Y vamos a hacer algo parecido. Vamos a llevar este secante a la expresión 1 sobre coseno de x. menos el coseno de x más y la tangente de igual forma seno de x sobre coseno de x. Y aquí tengo entonces, aquí tengo la diferencia, aquí tengo una diferencia, una suma. Vamos entonces a llevarlo todo a un mismo denominador para convertir toda esa expresión en una sola fracción. Este coseno es un entero, lo puedo considerar con denominador 1 y tendría denominadores coseno, 1 y coseno. Se repite el coseno, entonces el coseno es el denominador común de esa fracción para llevarlo todo a la misma. Dividimos coseno entre coseno a 1 por 1 daría 1, menos coseno entre 1 a coseno por coseno de encima, el numerador, me daría coseno al cuadrado, más coseno entre coseno a 1 por seno daría seno de x. Esto sería lo que nos queda al convertirla toda en una sola fracción, pero aquí tenemos algo que nos puede ayudar en esa fracción. La podemos dejar por ahí en ese momento y después hacer otro cambio, pero se puede también hacerlo aquí. Aquí aparece 1 menos coseno al cuadrado, pero si yo miro la identidad trigonométrica fundamental y despejo, en este caso el seno al cuadrado, sería 1 menos coseno al cuadrado. Es decir, que esta expresión que está aquí, la voy a enmarcar en un paréntesis, no es más que el seno al cuadrado de x. 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado de x, más el seno de x sobre coseno de x. Y podría entonces en el numerador sacar facto común, seno de x que multiplica a seno de x más 1. Esto dividido por el coseno de x, seno por seno, seno al cuadrado, y seno por 1 daría seno. Este sería el término fraccionario de ese denominador, lo más simplificado que se ha podido llevar. Por lo tanto, podría hacer a lo siguiente ahora. Ahora vamos a efectuar la división. Vamos a escribir nuestra fracción y en esa fracción vamos a colocar numerador y denominador. Nuestra fracción y aquí colocamos nuestro numerador y nuestro denominador. Vamos a escribirla y aplicar entonces un poco de ágil para simplificar lo que se pueda esa fracción. Tenemos por aquí secante de x más tangente de x, que es el numerador, lo convertimos en 1 más el seno de x dividido por el coseno de x. Este es mi numerador, que no era más que esta expresión que estaba aquí. Y mi denominador lo convertí en seno de x, que multiplica a seno de x más 1 sobre coseno de x. Y como tengo una división de dos fracciones, recordamos que cuando usted divide dos fracciones, es igual a multiplicar por el recíproco del divisor. O sea, sería entonces, quedando en esta posición, sería la fracción del numerador, que sería 1 más el seno de x sobre el coseno de x multiplicado por este al revés recíproco. Coseno de x sobre seno de x por seno de x más 1. Y nos quedaría en esta posición. Y entonces aquí podríamos entrar a analizar si podemos, en esta multiplicación, cancelar términos semejantes. Aquí tendríamos 1 más seno de x como un todo, y aquí tengo seno de x más 1. 1 más seno de x y seno de x más 1 es lo mismo. Se cancelan estos dos que están aquí. Aparece coseno dividiendo y coseno multiplicando. Lo podría cancelar. Y entonces nos quedaría, en esta expresión, en el numerador, todo se canceló, me quedó la unidad. Y en el denominador, lo único que me quedó fue el seno de x. Pero ya me quedó como respuesta 1 sobre seno de x. Pero vemos que el 1 sobre seno de x se puede escribir como la cosecante del ángulo x. Y entonces, ya hemos demostrado la identidad que teníamos planteada. Esa fracción que aparecía igual a la cosecante de x, al transformarla en numerador y denumerador, y aplicar la división con el recíproco, simplificando, me queda 1 sobre seno. Y hemos logrado probar que es igual a la cosecante de x. Con esto, terminamos el ejercicio. Quedó demostrado. Espero que les haya gustado. Les sirva para sus estudios. Like y suscríbanse. Like y suscríbanse.